Tú, 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 qué favorito Atrás de mis pantallas todos los días te veo Pendiente de ti a todas horas A ver si vas a subir video Eres mi título que favorito y solamente deseo Conocerte en persona Y darte un abrazo grande, grande Me gustan tus videos que me hacen feliz Eres mi título que favorito que me hace reír Tú eres mi título que favorito Conocerte en tus videos, me voy a compartir Mi título que favorito Te regalo el like, no sale de mí para ti Mi título que favorito Mi video lo repito, lo quiero infinito Lo quiero infinito Yo espero Minuto a minuto cuando decides subir video Me encanta, comparto, comento porque eres mi anhelo De mí para ti tú no sales, eres quien yo quiero Yo tengo dudas en ellos Aunque te hagan hit, no te dejo de amar Eres mi favorito y lo voy a demostrar Que toque al que toque, me toque enfrentar Defiendo Y esto hago es mi favorito suite Ey, pero a mí te busco con nadie Pero qué quiere de esto Mi la foto Yo pieto Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Será Dreams, TikTok, aforetime Tu, 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 tu Tú, eres especial No voy a olvidar Que yo soy tu fan Tú, eres especial Mi amor por ti Quiero hacer mucho más Tu, 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 tu Toto Tu, 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 tu Toto Tu, 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 tu Era mi ti yocích favorito Tu, 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 tu Thoto Tu, 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 tu Tu, 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 tu Era mi ti yocích favorito Me gustan tus videos que me hacen feliz Es mi ti toki favorito que me hace reír Que tú eres mi tiktoker favorito Si te entes en tus videos lo voy a compartir Mi tiktoker favorito Te regalo un like, sale de mi para ti Mi tiktoker favorito Mi idea lo repito, lo quiero infinito Lo quiero infinito Ese es mi án record